no desperdicie sus fuerzas comparando su vida con la de los demás y escuche lo que la biblia la palabra de dios el libro de libros deja ver acerca de la comparación y para ello permítame contarle la siguiente historia relata el libro de génesis desde el capítulo 37 al 50 que jose era el penúltimo de los hijos de jose eran exactamente 12 hijos y dice la biblia que algunos de sus hermanos la mayoría le tenían envidia y le envidiaban porque jose era el hijo preferido de su padre ahora la pregunta es cómo se dieron cuenta sus hermanos que jose era el hijo preferido de papá pues simple porque se compararon y dice el relato bíblico que jacob el papá de jose le mandó a hacer a él una túnica de varios colores dice la biblia que jacob quería muchísimo a jose porque era el hijo que había tenido en su vejez y además era el hijo que había tenido con la mujer que amaba y cuando los hermanos ven a jose con la túnica de colores se pusieron celosos ahora no sólo por la túnica sino por todo lo que hacía por todo lo que decía jose la comparación que ellos sus hermanos hacían con jose produjo un resultado en ellos y fue que les generó envidia sepa esto mi amiga y mi amigo la comparación produce resultados y uno de ellos es la envidia si la envidia nace como resultado de compararnos con otros escuche lo que dice el diccionario frente a esa palabra envidia dice que envidia es un sentimiento de tristeza de enojo que experimenta una persona que no tiene y que desea tener aquello que otro posee eso es envidia y sepa esto la envidia tiene mucha relación con la falta de aceptación propia como no nos aceptamos entonces nuestra tendencia es vivir comparándonos con otros y eso termina generando envidia y con ella frustración enojo y tristeza mire el compararse con otros es peligroso en el caso de los hermanos de jose fue algo tan grave que despertó en ellos odio mire jose tenía tan sólo 17 años y sus hermanos llegaron al punto de querer quitarle la vida por envidia y luego después de ponerse de acuerdo entre todos sus hermanos los envidiosos esos que se estaban comparando con jose decidieron no matarlo sino más bien venderlo como esclavo y cogieron el vestido que le había regalado su papá lo llenaron de sangre de animales y fueron y le dijeron a jacob a su propio padre que un animal feroz lo había devorado y su padre a causa de ello cayó en una profunda tristeza se da cuenta mi amiga y mi amigo hasta donde les llevó una simple comparación lo llevó a que el corazón se dañara los llevó a hacerle daño a su hermano y aún a lastimar a su propio padre por eso uno de los mandamientos divinos es ese el no codiciar eso dice éxodo capítulo 20 verso número 7 dice no codicies la casa de tu prójimo ni nada que le pertenezca y sabe por qué dios lo dice no por capricho sino para protegernos porque dios sabe lo delicado que es el compararnos el abrirle la puerta a la envidia mire ya sabemos hasta dónde puede llegar una persona cuando empieza a compararse por eso no se compare con nadie mire hechos en el capítulo 7 verso número 9 dice que los patriarcas hablando de los hermanos de jose movidos por la envidia vendieron a jose allí hay una de las consecuencias del compararse con otros y es número uno que el compararnos con otros puede generar envidia pero hay otra consecuencia del compararnos y es que nos puede hacer sentir menos que los demás eso le pasó a saúl en el primer libro de samuel en el capítulo 18 verso 8 al verso 9 dice que después de david derrotar al gigante goliad la gente empezó a cantar y decía que saúl había acabado con mil pero que david había acabado con diez mil y saúl se empezó a comparar con david y saúl que era el rey se sintió menos y eso lo llevó a querer matar a david por supuesto vuelve la envidia a salir pero como resultado de sentirse menos por causa de haberse comparado igual que con los hermanos de jose por eso mi amiga y mi amigo no se compare con otros eso puede dañar su auto imagen eso puede dañar su autoestima y número tres la comparación nos puede llevar a ser orgullosos a ser altivos a ser arrogantes y sabe cuándo se da eso cuando nos comparamos con otros que supuestamente tienen menos que nosotros si la persona con la que me comparo tiene menos entonces corro el riesgo de volverme altivo si la persona con la que me comparo tiene más entonces corro el riesgo de sentirme menos de dañar mi autoestima como el caso de saúl de cualquier manera repito compararse es peligroso mire galatas en el capítulo 5 verso 26 dice que no nos dejemos llevar de la vanagloria que no nos provoquemos los unos a los otros y que tampoco nos envidiemos unos a otros y ya sabemos que todo eso la vanagloria la provocación y la envidia nace cuando empezamos a compararnos con otros sepa hoy que usted mi amiga y mi amigo es un ser único le invito para que juntos oremos a dios señor te doy muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional y en esta oración señor perdónanos cuando nos hemos comparado con otros cuando hemos permitido que nuestro corazón se llene de envidia de vanagloria o cuando hemos dañado nuestro corazón para hacerle daño a otro por causa de la envidia que ha nacido señor por la comparación perdónanos dios hoy sabemos que tú nos has creado como seres únicos y especiales que tienes para nosotros un plan un proyecto un propósito de vida único dios enséñanos dios del cielo por favor a no compararnos gracias dios por cada persona que se une con nosotros en esta oración cada necesidad cada petición la llevamos delante de ti creemos que tú eres el dios que sana que provee que restaura hoy abrimos nuestro corazón y te reconocemos cristo jesús como nuestro señor y como nuestro salvador levántate este libro te enseñará a conocer a dios de 40 maneras distintas rodrigo riaño del castillo compartirá un mensaje que te levantará y te restaurará para empezar de nuevo incluso en los momentos más difíciles de tu vida te esperamos en la feria internacional del libro de bogotá en el pabellón 6 están 340 a en corferias